El proyecto Talento Fusión, surgido en el año 2021 para promover el trabajo de las artesanas y artesanos jaliscienses que han trabajado en colaboración con diseñadores de joyería, han presentado su segunda edición, que está enfocada en las leyendas mexicanas. Las creaciones presentadas en el Palacio Municipal de Zapopan son accesorios de vestuario que combinan técnicas artesanales como la cerámica de alta temperatura, el racú, barro natural o barro bruñido con joyas fabricadas con materiales como plata, latón, baños de oro, cristales, gemas y textiles. Lourdes Cázares Ruiz, presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco, quienes son parte de los organizadores de este proyecto, habló al respecto de la exhibición, la cual se hizo con una pasarela. En forma conjunta ellos empiezan a elaborar lo que hoy los vamos a presentar para transmitirnos es precisamente esa magia que logran hacer tanto artesanos como diseñadores de cosas intangibles, de emociones y narraciones de estas leyendas a través de un trabajo que pues son unas obras de arte. Las leyendas a las que la comunidad artesanal y de diseño han reconocido en la muestra han sido Popocatépetl e Iztlacíhuatl, el tlacuache que se robó el fuego, Guanajuato y su callejón del beso, el origen del colibrí, la llorona, Quetzalcóatl, el dios que trajo el maíz, el charro negro, la atlanchana, sirena mexicana, el ajolote, un dios que no quiso morir y el amor de Nitekha, Chaxitzi. Respecto a los artesanos que han participado son provenientes de Tonalat, Laquepaque y de Guadalajara, así como diseñadores establecidos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Las obras fueron exhibidas también para su comercialización y serán promovidas por las plataformas de difusión de la Cámara de Joyería de Jalisco y la Secretaría de Economía de Jalisco.